El Tribunal Supremo ha adelantado el resultado del fallo del recurso contencioso administrativo que interpusieron los partidos políticos PP y Vox contra la designación de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, alegando su falta de idoneidad por ser dependiente y por carecer de los méritos precisos para alcanzar tal cargo público. Lo primero a destacar de esta noticia es esa habitual, últimamente, y deplorable técnica de adelantar el resultado del fallo del Tribunal Supremo de una sentencia demorando el texto íntegro para después, de tal manera que no se puede entrar a conocer en profundidad los razonamientos que hace. Así ocurrió también por el Tribunal Constitucional declarando la nulidad del estado de alarma o el primer estado de alarma declarado por el Gobierno en cuanto a su inconstitucionalidad y otras medidas posteriores. No obstante, en lo que ahora nos ocupa, es muy importante destacar, y para eso sí nos sirve ese adelanto de la sentencia que hace el Tribunal Supremo, es que se nos dice que en ese anuncio que el motivo de desestimación de los recursos de Vox y del Partido Popular no es en realidad de fondo negándose a entrar las razones alegadas por estos partidos demandantes ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, sino de falta de legitimación activa al considerar que se trata de un nombramiento discreccional del Gobierno. Tanto PP como Vox venían a decir que sí que tenían legitimidad porque, al fin y al cabo, se están sustanciando asuntos en vía penal contra ambos partidos y que esta señora que dirigía la acción de la Fiscalía era absolutamente independiente del Gobierno. Sin embargo, el Tribunal Supremo no se centra tanto en la futura o futurible actuación de la Fiscalía, sino en que, como digo, se trata de un nombramiento discreccional del Gobierno, es decir, una facultad para que, según su libre albedrío, su libre voluntad, el Gobierno pueda designar al Fiscal General del Estado. Nosotros, en nuestro análisis de esto que acaba de decir el Supremo, y siguiendo también su misma técnica, no vamos a entrar sobre el fondo, sino que esta resolución nos sirve como reconocimiento explícito de la dependencia de la Fiscalía del Poder Político en España. Esta cuestión es muy grave, en tanto que el ordenamiento jurídico español define al fiscal como el defensor neutral del derecho. No es como en Estados Unidos, que se configura como un simple, como un mero acusador, en el que representa al Estado contra una persona concreto en un procedimiento penal. No. En España, su estatuto orgánico obliga al fiscal a mantenerse neutral, siendo su deber, si se aprecian circunstancias que objetivizan la inocencia del acusado o la atenúan, ponerlas de manifiesto en el proceso e interesar su libre absolución o menor penalidad. En suma, es el neutral defensor del derecho, defiende al derecho. Por tanto, en el derecho español, procesal español, la función del fiscal se distingue tan solo del juez por la ausencia de capacidad decisoria y ejecutiva, sin que, en consecuencia, tenga potestad jurisdiccional, situándose en estrados como una simple parte procesal, pero siempre en su obligación de ser el neutral defensor del derecho. Su único interés es que se cumpla la ley. Sin embargo, como ahora va a reconocer el Tribunal Supremo en una sentencia y se nos ha adelantado su contenido, tal función de garante imparcial es imposible, precisamente por esa facultad de designación en su cúspide por el presidente del gobierno en cuanto al fiscal general del Estado. Hay que recordar que la fiscalía es una estructura jerárquica en su organización, como digo, en su cúspide está el fiscal general del Estado, designado por el gobierno en su plena facultad decisoria. Por tanto, y regido por el principio de dependencia y de jerarquía, a nadie debe extrañar que tal puesto de fiscal general del Estado sea inevitablemente ocupado por personas dóciles a la voluntad gubernamental y que luego transmita a sus inferiores las órdenes oportunas para su posicionamiento en quien debiera ser, como he dicho antes, imparcial postulante que se convierte así en una auténtica marioneta de la voluntad política suprema ejecutiva. La labor del fiscal, por eso, nos tiene que extrañar que se confunda en numerosas ocasiones con la función o con lo que hace en cada procedimiento la abogacía del Estado. Pero ahí no queda la cosa. Si ya las circulares, las instrucciones, las consultas, el régimen disciplinario de la Fiscalía General del Estado respecto a sus inferiores ponen coto a la actuación de estos, es directamente el Ministerio de Justicia quien determina su movilidad geográfica y nombra a tenientes fiscales y fiscales jefes, que son la cúpula de la Fiscalía Operativa. Por ejemplo, no nos tiene que extrañar así que sea el Consejo de Ministros quien a propuesta del propio Ministro de Justicia, y por iniciativa, claro está, del Fiscal General del Estado que hace de correa de transmisión, sea en el Consejo de Ministros donde se aprueben los correspondientes reales decretos designando a estos tenientes fiscales y fiscales jefes de los distintos órganos judiciales colegiados superiores, como pueden ser audiencias provinciales, tribunales superiores de justicia y el resto de los órganos colegiados superiores. Así, difícilmente puede sostenerse esa función de garante independiente del derecho del Ministerio Público, en la que el Gobierno se apoya sistemáticamente y esto lo explica para llevar a la arena judicial sus intenciones políticas. Por eso también, y debemos ponernos alerta una vez más, no me cansará de repetirlo, de la peligrosidad de la reforma del enjuiciamiento criminal que se está planeando y que no es propia de este Gobierno, sino que empezó con Luis Gallardón quedando en el cajón cuando dejó su puesto y ahora rescatándose de nuevo. Es decir, es una propuesta común a ambos partidos mayoritarios, partidos estatales, de, en la reforma de la nueva ley del enjuiciamiento criminal, eliminar a los jueces de instrucción y sustituirlos por fiscales alegando precisamente esa neutralidad en la defensa del derecho. Si como hemos visto y como nos acaba de reconocer el Tribunal Supremo, es una estructura jerárquica en la que cuya cúspide se sitúa a una persona nombrada discrecionalmente del Gobierno, a nadie puede escapar la peligrosidad de esa medida consistente en eliminar a jueces de instrucción y que sean los fiscales obedientes, como decimos, de un fiscal general de Estado elegido directamente por el jefe del Ejecutivo, quien decida qué causas investigar, cuándo investigarlas y de qué manera investigarlas. Un auténtico peligro. Un auténtico peligro. Un auténtico peligro. Gracias por ver el video.